Para resumir lo que ustedes han dicho es muy importante y me gustaría hacerlo de una manera ordenada, en sentido primero de que hay una crisis en el Perú, pero que tiene una doble dimensión que ustedes han tratado. La primera dimensión es la crisis de esta coyuntura, que es una crisis de violencia, de sedición, de conspiración, donde se trata de derrocar al gobierno, al poder ejecutivo y se trata de derrocar también al poder legislativo. Es una crisis de violencia que, como bien se ha descrito, está buscando llegar de alguna forma a un mecanismo que suplante la Constitución y que vuelva al planteamiento que ha hecho Pedro Castillo en algún momento y que es un planteamiento transnacionalizado en todas las Américas que se refiere a las asambleas constituyentes para convertir a los estados nacionales, a las naciones, en estados plurinacionales. Esa crisis es una crisis de violencia interna, pero que está soportada por un mecanismo transnacional en el que yo quiero insistir. Está dirigida desde el grupo que lidera las dictaduras de la región, que se llama Socialismo del siglo XXI o Castro Chavismo, y que tiene el liderazgo de Cuba con Venezuela, Bolivia y Nicaragua como sus plataformas dictatoriales, y con un grupo de gobiernos instalados en países democráticos, como son México con López Obrador, Argentina con Fernández Kirchner, ahora Brasil con Lula, Chile con Boric y Colombia con Petro, que siendo países democráticos tienen presidentes y gobiernos que responden a ese sistema dictatorial. Esta es una crisis que la vamos a llamar la crisis de la urgencia, la urgencia del Perú de pacificar, la urgencia del Perú de volver a la normalidad, y la urgencia de identificar a los conspiradores, sediciosos y criminales que no están actuando en el ámbito de la política, sino en la delincuencia organizada transnacional, repitiendo escenarios como los que plantearon el año 2013 en Bolivia cuando deslocaron al presidente constitucional, en el año 2019 en el Ecuador cuando el presidente del Ecuador resistió y pudo mantener su gobierno, en el año 2019 en Chile cuando el presidente de Chile cedió la asamblea constituyente, en el año 2020 en Colombia cuando debilitaron tanto el sistema que después pudieron ganar una elección. Esta es la crisis urgente, pero hay una crisis importante, que es la segunda crisis que viene presentándose inclusive antes de la elección de Castillo y como se ha referido aquí hace muchos años. Y es la crisis de ingobernabilidad, de falta de gobernabilidad del Perú. El sistema institucional actual, el sistema tanto constitucional como el sistema electoral, al que se suma la multiplicidad de postulaciones presidenciales y partidistas, el multipartidismo en el Perú, que es una característica de toda la región latinoamericana, ha aniquilado en la región al presidencialismo. El sistema presidencialista es un sistema que funciona con dos o tres partidos políticos. El Perú ha avanzado a un sistema semiparlamentarista o cuasi presidencialista que no resulta suficiente. Ustedes en la última elección han tenido casi 20 partidos políticos en la primera vuelta. Y el ganador de la primera vuelta lo ha hecho con el 17% de votos y ese era Pedro Castillo. Y en la segunda vuelta, que es un desempate igual que penales en el fútbol, alguien tiene que ganar, pero gana y queda como un gobierno de minoría y se instala un gobierno absolutamente débil, que con planteamientos radicalizados como el que lleva Pedro Castillo y en general los militantes del socialismo del siglo XXI en toda la región, es imposible que formen consenso y no tienen gobierno. Entonces tienen dos opciones. O dan una forma de golpe de Estado para establecer un sistema dictatorial. Lo hizo Evo Morales el 2008-2009, lo hizo Chávez el 2001-2002, lo hizo Ortega el 2008-2007, lo hizo en su momento Correa en el Ecuador y lo quiso hacer Pedro Castillo. Y cuando les falla ese plan que vamos a denominar el plan A, viene el plan B, que es el de la violencia para destrozar la institucionalidad. Es urgente que el Perú avance en un sistema que permita, observando la realidad objetiva de tal cantidad de partidos políticos y frentes que permita avanzar a un sistema que en mi criterio es un sistema parlamentarista, que es un sistema en el cual la representación es proporcional y el poder se organiza efectivamente en el Parlamento y se ejecuta en el Poder Ejecutivo y no esa situación ambigua que en este momento impide al presidente ser un presidente en el sistema presidencial o al Parlamento ser responsable del gobierno. Yo creo que ahí hay un tema que los académicos, los políticos, los ciudadanos peruanos tienen que discutir rápidamente porque van a acercarse a una elección, van a adelantar la elección como está pidiendo todo el mundo, incluida la OEA, y es lo que está buscando además la conspiración transnacional porque ya han debilitado el gobierno de la señora Boluarte y van a ir a una elección en las mismas condiciones. Entonces, en esa elección, en vez de haber 19 candidatos, de repente hay 15 o de repente hay 25. En vez de que el ganador gane la primera vuelta con el 17 o el 19%, de repente gana con el 20 o con el 15, pero no va a haber diferencia. No hay gobernabilidad en las condiciones actuales. Y además, hay sospecha de fraude electoral. Hay una sospecha gravísima de que en la elección que ganó Pedro Castillo con todas esas limitaciones, ha habido fraude electoral, han habido falsificaciones y cosas que ya han quedado en el olvido porque en nuestros países una crisis tapa otra crisis y siempre estamos atendiendo la última crisis que resulta ser no la más importante, pero sí la más urgente. Mi aporte, resumiendo todo lo que ustedes han dicho, hay que tratar la crisis urgente, pero hay que tratar también la crisis importante porque si no, el Perú puede verse gravemente amenazado aprovechando de esas dos circunstancias el enemigo transnacional que es el socialismo del siglo XXI o castrochavismo está acechando y solo tiene que esperar para derrotar a la democracia peruana. Esperemos que no sea así y que gente de talento y de valentía y el pueblo peruano que están probados en la defensa de su nación triunfen sin duda alguna, pero hay que apurar el trabajo en el sentido de atender las dos crisis. Muchas gracias.